¿Qué es el grupo de Moya? Donde está el grupo de Silva, distintos grupos que es la plataforma que ustedes conocen que es el Foro por los Derechos y Libertades. Como Foro por los Derechos y Libertades sacamos una declaración donde mencionamos que era lamentable que el gobierno de los Estados Unidos aceptara la presión del régimen cubano una vez que hace unas semanas atrás ocurrió la reinauguración de la embajada cubana en Washington y no hubo absolutamente ninguna precondición para que ellos realizaran sus actividades ni tuvieran a sus invitados. En este caso nos pareció realmente, cuando menos, una gran descortesía por parte de la administración Obama que no invitara a la oposición que estuviera presente, que no invitara a los periodistas independientes que pudieran estar ahí para mostrar y publicar su punto de vista sobre esta actividad y que después se cursara una invitación que era exclusivamente para una recepción y ni siquiera para un diálogo formal. Eso nos pareció mal, no estuvimos de acuerdo con esta situación y entonces se declaró, se hizo esta declaración donde se manifiesta que los cubanos, que queremos la democracia, que queremos la libertad esperamos de los países que son vanguardia en este planeta, en este tema, en el tema de la defensa de los derechos humanos que apoyen al pueblo cubano. Y hemos estado repitiendo eso una y mil veces y en la declaración terminamos diciendo Cuba para los cubanos. La semana pasada hablamos sobre eso y creo que es importante referirnos nuevamente a esto. ¿Qué está pasando en este proceso? Se le está dando todas las prerrogativas a un régimen que no le interesa lo que está pasando con el pueblo cubano. Hace unas semanas atrás todos vimos la noticia de Antonio Castro en un yate de más de 50 metros, de vacaciones por Grecia, por Turquía, gastando por alquileres de suites más de 5 mil o 6 mil dólares al día y con todos unos invitados y unos festines en restaurantes. Sin embargo, a diario en este país llueve y los edificios se caen, se caen en Lullanón, se caen en Centro Habana, se caen en muchas partes del país y a estos individuos no les importa lo que está pasando con el pueblo. Y es por eso que nosotros no podemos sumarnos y aceptar que el cubano sigue siendo relegado. Eso es inadmisible. Al igual que es inadmisible que estén tratando todo el tiempo, como esto que está ocurriendo aquí, de crear provocaciones y violencia para que el pueblo cubano no se pueda manifestar pacíficamente y decir lo que piensa, no más violencia. Deseamos la libertad de los presos políticos, deseamos la libertad de expresión, de asociación, de los negocios. ¿Cómo va a venir un francés y va a tener derecho a invertir en Cuba y los cubanos no vamos a poder invertir? ¿Cómo un hermano nuestro que está en el exilio no va a poder venir a invertir aquí y poner un restaurante decente o poner una cafetería decente? ¿Y si puede venir un inglés a poner un campo de golf? Un campo de golf que implica miles de galones de agua diario. Cuando en muchas ciudades en Cuba no hay ni agua. La gente se pasa 15 días sin agua. Eso realmente es una burla. Y nosotros los cubanos, a pesar de los pesares, a pesar de la represión, a pesar de toda la violencia, vamos a seguir con que es nuestro derecho y lo vamos a hacer. ¡Libertad para los presos políticos! ¡Libertad! 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 ¡Libertad!